Hoy cumplieron 28 días de huelga los médicos de salud y no hay visos de solución, siendo los más perjudicados los impotentes pacientes que no logran ser atendidos. No hay nada, el hospital está en silencio, no hay doctores que nos atiendan, ellos no pueden atender hasta que no les solucionen lo que ellos están pidiendo, porque hablan cosas que no es cierto y no hay atención señorita, no hay atención. No hay ninguna especialidad, así que habrá que esperar nomás que se solucione la huelga, ojalá. Por falta de medicamentos de la señora en este estado que se encuentran, no hay atención, de las 8 de la mañana hasta esta hora. Ah no, he venido hoy día y he tenido mi cita para las 12 y no me atienden, me han reprogramado para el otro mes y esa es la molestia de uno que uno tiene. Para erradicar esta medida, el Ministerio de Salud y médicos deberían llegar a una pronta solución, porque son muchas las personas afectadas.